Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy muy bien. Hoy día vamos a tocar un punto muy, muy importante que creo que todos, si entendieran esto, podrían hacer que sus negocios de agencia digital, de fotógrafos, de filmmakers, de cualquier nicho en general, pueda sobresalir de una manera rotunda. Y antes de comenzar, quiero, principalmente mi intención con esto es que entiendas un juego de números, pero apalancado de un título bastante llamativo. Cómo destruir a tu competencia, cómo aniquilarlos y cómo ser el mejor en lo que haces en el nicho en que te encuentres. Y esto es, como les vuelvo a repetir, simplemente números. Cómo funcionan las cosas en el mercado digital, en el tema de la entrega de productos digitales o servicios en general, como lo que son muchos de aquí, fotógrafos independientes, dueños de una pequeña agencia, de una consultoría. Esto fue lo que a mí me hizo poder sobresalir en el mercado cuando yo era un fotógrafo y poder, literalmente, comerme a toda mi competencia. No había absolutamente ningún fotógrafo que hubiera hecho lo que yo hice y hice que el mercado como tal me tome como la mejor opción. En grandes, grandes rasgos y viéndolo de una manera general, hice un monopolio. Hice un monopolio, y no estoy hablando de la agencia como tal, sino cuando yo era un fotógrafo independiente. Hice un monopolio de mis servicios. Y ahora les explico cómo gestioné el pasar de cero, literalmente de nada, cuando tenía un equipo que era una cámara básica, a poder pasar a trabajar con marcas todos los días, tener sesiones más que ningún otro fotógrafo o fotógrafa en mi región, en mi ciudad. Creo que hasta podría decir que en mi país, con el nivel de marcas que estaba trabajando, no eran restaurantes, digamos que convencionales, eran restaurantes de renombre, hasta poder trabajar con marcas de nivel nacional. O, perdón, internacional. Quiero mencionar algunas, por ejemplo, Dunkin' Donuts, son clientes con los cuales trabajé años, Fridays, Edu, marcas de hoteles como el Hotel Hilton, pasé incluso a poder llevar mis servicios a otros lugares que no fueran netamente mi ciudad, pero nada. Quiero ahora explicarles en números cómo pasó todo este proceso gigante y cómo me apropié del mercado. Ahora, quiero que dejes un poco de pensar en ese término de una manera mala, sino verlo como de una manera en la visión de negocio. Así que quiero comenzar con esto. Y esto va a ser un ejemplo claro si es que, digamos, estás entrando a hacer un proyecto, un nicho. No necesariamente quiero que te pongas en la situación de que eres un experto. Puede ser que este seas tú, que estás aquí y eres una persona nueva con una habilidad. Ponte que tienes una cámara, ¿ok? Y eres un fotógrafo nuevo. Eres feliz, más o menos, porque todavía no tienes como que esa atracción en tu negocio. Y cuando entras a ese negocio, vas a ver un mercado gigante, obviamente, de varias personas que hacen prácticamente lo que tú quieres hacer. Y son más grandes que tú y tienen, digamos, que más experiencia, más expertise, mejores equipos. Todo mejor. Todo diez veces más que tú. Obviamente, en esta situación, esto es bastante intimidante. Porque te ves tú y dices, oye, ¿cómo voy a entrar ahora a meterme aquí a poder hacer estas fotos con estas personas o trabajar en este mercado? Cuando yo soy nuevo, no tengo experiencia, no tengo absolutamente ninguna noción ni tracción para poder meterme aquí y competir con esto y ser rentable. Digamos que esto funciona así. Esta bola que ustedes ven aquí es el mercado. El mercado está lleno de estas personas que ofrecen esto. lo que tú quieres hacer. Y ahora, ¿cómo pasas de ser una persona que ni siquiera ha entrado al mercado a poder no solamente entrar bien, sino que dominarlo, pasar a ser el líder en esta área, en este mercado y posicionarte tú como el más grande? Hay tres formas. Hay tres claves. Y se las voy a comentar a continuación. Justamente, esto es algo que me hizo sentido porque vengo analizando mi caso de una manera no solamente desde mi propio punto de vista sino analizándolo también a nivel negocio porque lo que estamos haciendo ahorita es un escalamiento y una integración masiva de lo que va a ser el siguiente proyecto que tenemos. Entonces, todo lo que les estoy compartiendo acá viene de un libro o de un cuaderno que estoy como que llenando de todas las experiencias que he aprendido y que he gestionado no solamente como fotógrafos sino también como dueño de agencia que ahora tienen un ticket promedio de 10 mil dólares al mes. Además, tiene 14 personas en el equipo y prácticamente nos estamos comiendo el mercado de, bueno, en este caso el SMMA a nivel rubro gastronómico. Entonces, digamos que tú tienes o tú estás entrando a un mercado que está acá. ¿Ok? Este es el mercado digamos que de fotógrafos. lo único para que tú puedas ser el genio, el emperador de este mercado va a sonar muy sencillo y básico pero es solamente aportando más valor. Es lo único que te va a poder hacer ser dueño de un mercado. Posicionarte como tal. Pasar de la nada a ser un 100. Ahora, ¿cómo vamos a poder aportar valor como nosotros siendo fotógrafos nuevos? En este mercado como tal, como les dije, hay varios jugadores y todos estos jugadores ofrecen ciertos servicios, ciertos productos. Lo que tú tienes que hacer aquí es poder conocer cuáles son los productos digamos de estas personas, de estos fotógrafos. si lo ponemos en una escala a nivel de digamos que resultados o números que generan estas personas que están jugando en el mercado, esta es nuestra línea. 20%, 40%, 60%, 80% y 100% de satisfacción. como no hay un líder en este mercado que haga un aporte de valor increíble, de promedio la gente que está en este mercado puede estar en un 40%, en un 50% de satisfacción y de resultados, muchos en un 20%, pero no pasa nada, no pasa nada porque el mercado como tal o los clientes de este mercado no conocen lo que es esto, el 100%, no conocen lo que es un 90%, su umbral de conocimiento es solamente un nivel de satisfacción de un 50%, de un 40%, no conocen más allá del 51% y lo que tú tienes que hacer es conocer tan bien a tu competencia, saber qué es lo que ofrecen, saber cómo lo hacen, por qué lo hacen y cómo se justifica eso en base al precio que ponen. Cuando tú tienes este factor lo único que te queda por default es aportar más valor. Cuando tú comienzas a aportar al mercado más valor que el 50% del promedio de tu mercado y pasas a ser una persona del 51%, del 55% y llegar a escalarlo más, lo que no solamente vas a hacer aparte de generar una mayor digamos o tener más parte del mercado tú, lo que estás haciendo es generar un imperio un imperio dentro de tu mercado donde tú vas a poder ser digamos que uno de los mayores jugadores dentro de este mercado y ya no vas a estar pensando en solamente ser un pedacito de esto sino tu pedazo como tal de todo el mercado va a ser más gigante y cada vez más y más y más de esta manera es como tú entras a un mercado que ni siquiera incluso te has metido es la manera más saludable más inteligente que puedes hacer este movimiento ahora ¿cómo medimos el valor? ¿cómo sabemos si realmente estamos aportando valor en un mercado? ¿cómo mido eso? ¿cómo lo hago? ¿cómo genero valor? es muy sencillo se compone a base de simplemente dos pasos o dos cosas que tienes que contemplarlo creo que hasta ahí me van entendiendo bien el ejemplo del fotógrafo siempre funciona es como que el más común para todos así que la idea es poder seguir con este tipo de aprendizajes ¿qué tenemos que medir? ¿o qué tenemos que contemplar a la hora de aportar como les digo valor? lo principal es satisfacer más que nadie satisfacer más que nadie incluso más y mejor que nadie la oferta o lo que está pidiendo el mercado tienes que satisfacer mejor que nadie la satisfacción este este punto como tal y para poder hacer esto hay que identificar ¿qué? la insatisfacción ¿qué es lo que insatisface a tu mercado? ¿por qué está pasando esta incomodidad esta fricción dentro de este mercado? cuando tú digamos que analizas esto ¿qué es lo que está pasando a nivel insatisfacción? y como tú generas un mayor valor dando una mayor satisfacción a tu mercado literalmente es ahora solamente un juego de tiempo es un juego de tiempo el poder hacer esto volvamos al ejemplo fotográfico quiero que entiendan bien este punto eres un fotógrafo nuevo no sabes cómo entrar al mercado tienes una cámara estás perdido no sabes cuál es tu siguiente paso para poder entrar con éxito al mercado lo primero que tienes que hacer es analizar tu competencia saber ver qué está pasando o qué están ofreciendo los digamos mejores de tu mercado para poder ver cuáles son las insatisfacciones que esto puede generar que incluso como tú sabes la gente no conoce estas insatisfacciones entonces tú puedes desde tu punto de vista criticó dar una mejor oferta una mejor solución a esta a esta carencia es por eso esa insatisfacción que tú tienes que ubicar encontrar puede ser la gran mayoría de fotógrafos dentro del mercado solamente se dedican a hacer fotos y nada más ok entonces todos aquí se van a valorar por la calidad de fotos calidad de fotos calidad de fotos o cantidad de entregables de fotos cantidad de entregables de fotos y eso es lo único que genera dentro del mercado el valor esto de acá entonces ¿qué pasa si alguien viene como tal y dice ok aquí se valora en este mercado la calidad y la cantidad pero ¿qué pasa que no es lo único que un negocio necesita? ¿qué pasa o qué te parece si comenzamos a crear una estrategia para que estas personas que compran este servicio aparte de tener calidad y cantidad puedan tener una estrategia diseñada a medida para su negocio con lo que yo ofrezco que son fotografías estrategias de crecimiento de fidelización de campañas publicitarias y vendo mi servicio más que calidad y cantidad como una estrategia para el negocio le diste en el clavo apoye encontraste una insatisfacción o una carencia digamos que dentro de este mercado que existe que el público no conoce pero cuando vea que tú estás aportando más valor por default van a querer trabajar contigo van a querer contactarte van a querer buscarte entonces lo que tú haces es encontrar insatisfacciones que obviamente el mercado no conoce y poder satisfacerlas más que nadie de esta manera tú lo que generas no es simplemente una entrada exitosa al mercado sino que comienzas a generar los primeros pilares de lo que vendría a ser un imperio así si sigues constantemente vas a poder destruir a tu competencia y acabar con todo obviamente la clave es solo es solo dedicarle dos cosas para poder generar más que más que nadie esto y esto también me pasó a mí cuando comencé en el mundo freelance y ahora que estoy comenzando en el mundo de agencias es solo dedicarte con más tiempo que nadie a hacer esto y más energía tienes que dedicarle más tiempo que nadie y más energía a este proyecto cuando el estándar del mercado solamente se dedica a hacer una cosa puntual tú tienes que venir a rebasar esto implementando tiempo y energía para poder hacer un mejor valor dar un mejor valor a tu mercado y esto va a ser lo clave entonces si lo pones si lo pones en una en una métrica o en una o en un cuadrante si lo quieres ver en áreas de más o menos cómo se tiene que componer tu estrategia de valor o tu entrada al mercado tienes que hacer una estrategia la más eficiente tienes que tener la mayor eficiencia para poder dar el valor necesario en el mercado lo siguiente es obviamente cuando tengas una buena eficiencia y si quieres generar algo top o sea algo que realmente sea sólido y hacer que esto crezca que no solamente sea un aporte al valor que sea simplemente a base de una oferta sino a generar todo lo necesario para que esto sea un imperio tienes que también pensar en reinvertir y por último y esto va a sonar algo un poco más filosófico o no o espiritual perdón tienes que considerar el amor a que sea el amor se los explico el amor tiene que ser dentro de este juego por así decirlo porque tienes dos tipos de amores el amor al work al trabajo para poder tener tiempo y dedicación de saber cómo aportar valor a un mercado en base al tiempo y la energía tienes que amar el trabajo no puede ser simplemente decir ok ya cuál es la forma más sencilla la más fácil la más eficaz por encima y ya está tienes que amar hacer el trabajo y hacer el trabajo puede pasar tipo semanas meses años para poder lograr una oferta digamos que o un imperio dentro de un mercado un monopolio y convertir tu competencia y lo segundo es el estilo de vida o lifestyle te tiene que encantar ese estilo de vida de poder digamos que hacer crecer el negocio todo lo que conlleva ser el modo o el lado del emprendedor por así decirlo poder tener en algún punto esas libertades que uno puede tener a la hora de tener que gestionar de inicio a fin ese proyecto es amor al estilo de vida que estás entrando o sea que mucho de ello comienza por el trabajo pero también tiene otras matices entonces tienes que amar ese estilo de vida esta es por así decirlo la estrategia de tres claves que tú tienes que tener en cuenta para armar tu propuesta de valor dentro de un mercado y así poder pasar a comerte a tu competencia son cosas que he anotado ahora es como que este canal más que quiero que tenga como que este espacio de valor también desde mi punto de vista para que puedan no solamente entender a nivel tips básicos de fotografía tips preliminar cómo conseguir tu primer cliente cómo hacer tu negocio rentable cómo conseguir este trabajo mensual cómo tener ingresos recurrentes cómo ganar tus primeros tus primeros mil dólares todo eso está bien ok es lo que actualmente mi mercado está ofreciendo ok si se dan cuenta todos te están diciendo cómo ganar tus primeros 500 dólares como fotógrafo filmmaker cómo ganar tus primeros mil dólares cómo hacer tus primeros 10 mil y está chévere pero no te enseñan a cómo hacer un imperio cómo cómo entrar genuinamente en un mercado de una manera sostenible eficiente generar un modelo de negocio de esto y estas cosas son cosas más profundas que probablemente tienes que considerar a la hora de realmente hacer un camino en esto porque si no si simplemente quieres hacer un negocio que llega a futurar mil dólares y ya está o que llega a ser en un mes dos mil o tres mil y ahí acabó estás teniendo un hobby de recolección de dinero dopamínico no sostenible entonces la idea de estos videos es poder aportarles un poco de todo lo que hay un poco no un poco bastante en general mucho de mi conocimiento que se ha pasado durante no solamente semanas meses averiguando o tratando de intentar por qué no tenía clientes por qué pasaba que no conseguía estos primeros 500 dólares mil dólares como fotógrafo tuve que masterizar mi dolor para poder hacerlo eficiente para ustedes entonces bueno esta es la clase de hoy como matar y aniquilar tu competencia y ser el dueño de todo el mercado un poco más un poco más Gracias.